Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad Por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Quien está agradecido porque el Señor trabaja con nosotros Porque cuando lo vemos descubrimos su gloria Y es cuando Él empieza a trabajar entre nosotros, amén Él no nos deja lo mismo, Él nos cambia, cambia nuestro lamento Él cambia en cómo somos, démosle gloria al Señor por eso, amén Padre nuestro que estás en los cielos Gracias Señor por este día Señor declaramos que Tú eres nuestro invitado de honor en esta mañana Espíritu Santo te pedimos que Tú fluyas en medio de nosotros Señor Queremos ver Tu gloria porque cuando vemos Tu gloria Señor No hay nada más que podemos hacer Señor Sino que ser cambiados por Ti Padre Señor bendice a cada ministerio hoy en esta mañana A las banderistas, a las banderistas, a los shofaristas Señor Que Señor desde aquí Tú escuches Señor el shofar El shofar Señor que significa Señor que ya viene el jubileo Padre Señor derrama Tu gloria en este lugar Estamos listos, preparados con el corazón abierto Para recibirte a Ti, a Tu Hijo y al Espíritu Santo, amén Quien quiere ir de gloria en gloria con el Señor Que se escuchen estos gritos de júbileo Padre Que se escuchen los shofaristas Aleluya Todos juntos iglesia Y yo quiero ver Tu luz brillando en mí a través de mí Ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida La esperanza, perfecta gracia, que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza, perfecta gracia, que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Que gloria, que gloria, que gloria, que gloria Que gloria, que gloria, transforma el sol por Tu Espíritu Todos juntos iglesia Todos juntos iglesia Y yo quiero ver Quieren ir para la gloria del Señor Y yo quiero ver A través de mí Ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Tú eres vida, la esperanza perfecta Gracias a Él me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza perfecta Gracias a Él me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Que gloria, que gloria Te veo, Dios, oh, te veo, Dios Que gloria, transformados son por tu Espíritu Vamos, iglesia, todos juntos En gloria, gloria En gloria, en gloria Te veo, Dios No hay otra manera Que gloria, que gloria Te veo, Dios Solo en gloria En gloria, que gloria Te veo, Dios Que gloria, que gloria Te veo, Dios Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Quiero ser en tus manos Oh, 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 oh ¡Ana! Lo único de él, todo reino lo verá, cadena romperá y todos le adorarán, bien como el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de jodá, Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero involado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el cordero y el león, todos se postrarán ante ti. Abri las puertas hoy al Rey de Reyes, sí Señor. El Rey de salvación vino a darnos libertad, quien como el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de jodá, Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero involucrado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el cordero y el león, todos se postrarán ante ti. Él es el león, león de jodá, Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el león, león de jodá, él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el león, león de jodá, Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante ti. Él es el león, león de jodá, él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Aleluya 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 De gran multitud en el cielo Que decía Aleluya Escuche de nuevo iglesia Después de esto oí una gran voz Digan conmigo gran voz De gran multitud en el cielo Que decía Aleluya 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 No solamente No solamente una gran multitud Sino que de cada persona Salía una gran voz Que decía Aleluya Dice salvación y honra y gloria y poder Son del Señor Dios nuestro Aleluya Salvación y poder Aleluya Son del Dios nuestro Aleluya Porque sus juicios son verdaderos Y justos Pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella Otra vez dijeron Aleluya Aleluya Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos Escuche esto iglesia Aleluya Y los 24 ancianos Y los cuatro seres vivientes Se postraron en tierra Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén Aleluya 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 Amén Aleluya 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 Escuche esto iglesia Escuche esto Y salió del trono una voz Los que decían Alabad A nuestro Dios Todos sus siervos Y los que le teméis Escuche esto Así pequeños Como grandes Aleluya Así pequeños Como grandes Aleluya 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 Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos Que decía Escuche otra vez iglesia Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Que algunas cosas puede Solamente no Dice porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Todopoderoso Reina Aleluya Todopoderoso Todopoderoso Reina Aleluya 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 Todopoderoso 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 no hay nada, no hay nada que para Dios, que para Dios sea imposible No hay nada que para Dios haya pasado el tiempo Él de las cenizas sabe hacer obras maravillosas Él sabe levantar del polvo aquel que espera en Él Alguien dice Amén Aleluya, Todopoderoso, Todopoderoso Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria Aleluya y démosle gloria Y démosle gloria Aleluya, 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 Aleluya Te adoramos Jesús Te damos gloria Señor Te damos gloria Ocupe su lugar hermanos Queremos decirle a cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor Nos es una bendición tenerle a cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor